Una tras otra, en lo que suma un hierro más producto de la chambonería y falta de inteligencia, el gobierno de Tlaxcala mostró en el periódico oficial que hasta para copiar y pegar son malos. El acuerdo por el que emitieron el 2 de mayo el Protocolo de Actuación para la Protección de Candidatos en el Proceso Electoral tiene un error garrafal. ¿Equivocaron el Estado? Sí, así como lo escucha. En lugar de poner Tlaxcala, anotaron Puebla. Lo bueno que Tlaxcala sí existe, dicen. En el glosario anotaron que el Instituto Electoral del Estado se le encomienda la función estatal de organizar las elecciones locales en el Estado de Puebla. Es decir, la elección de gobernador del Estado, diputaciones locales y miembros de los ayuntamientos. Hasta ahí la cita. Lo anterior supondría una inmediata fe de ratas, pero no, al menos hasta este miércoles no habían hecho nada. No sorprendería que intenten simplemente bajar el documento y volverlo a subir con la corrección. Lo que constituiría, por cierto, una falta legal y administrativa. Y mire, mientras a la mandamás la ponen a hacer videos bastante ridículos, cuando no baila, come y no paga, en lo realmente importante su ineficiente gobierno calla y no informa de lo que ocurre, como el apagón de anoche en varios municipios de Tlaxcala. Resulta que la noche del martes, en Apisaco, Tlaxco, Xalostoc, Tlaxcala Capital y Huamantla, se presentaron interrupciones prolongadas al suministro eléctrico. Sin embargo, a la triste historia poco le importó la contingencia. No solamente fueron omisos en dar a conocer a los tlaxcaltecas lo que ocurría, sino que tampoco fueron capaces de poner en marcha un operativo de seguridad y de protección civil. Pero, ¿qué esperar del que ya es considerado el peor gobierno que ha tenido la entidad? Si por la tarde, un fuerte incendio de Pastizal, aledaño a las oficinas de protección civil del estado, el C5I, dos gasolinerías y el bosque de Locotal, mostró de nueva cuenta su falta de capacidad y pericia para atender contingencias, reaccionar, pero sobre todo prevenir. Bueno, regresando al caso del apagón, fue el Centro Nacional de Control de Energía quien emitió una alerta previa por el aumento en el consumo de energía eléctrica, señalando un desequilibrio entre la demanda y la generación de energía en varios puntos del país, entre ellos Tlaxcala. De eso, yo creo que no se han enterado. Mire, en eso de los ridículos, resulta que a la mandamás le hicieron grabar un video para nutrir sus redes sociales, pero de burlas, como si no hubiera temas relevantes de interés público de su fallido gobierno. Difundió un reel donde presume que pasó a comer tacos de canasta, y resultó que no, no eran de canasta, sino de guisado. Ahí no acaba el chiste, sino que no los pagó, se los regalaron. Ahora entienden cómo es que gobiernan. Síganme en Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify, como Eduardo Cabrera o GenteTLX, o en www.gentetlx.com.